La bandera es un presente, bañada en un sentimiento. Una bandera es el orgullo, que empuja más fuerte que el abierto, que arrastra más que un temor. Una bandera, quizá del viento, es la presión de su pueblo. Una bandera es la ñabaza de lo que está, de lo que es superior, de su familia y de su hogar. De una bandera no se quiere su grandeza, ni su elegancia, ni su corte, ni hermosura. A una bandera se la quiere simplemente, porque escucha a esta república quisiera que tuviese su bandera soberana, que no fuese el patrimonio de un palacio incardinada. Enganche el alma, el alma, el alma. Pa' esta república quisiera que su gente inventara su bandera, sin más corona, ni a más guerra, la guerra, la guerra. Una bandera, una bandera que amela, la sienta en su día la gente, ya sea del mar o del campo, ya sean otras mujeres. Una bandera, una bandera, una bandera tan bella. ¡Ay, si fuese a la barba, esa bandera! ¡Yo moriría con ella!